Bueno, vamos a continuar con otro tema aquí en este programa, Los Osobrosos. Mire, vamos a hablar, vamos a hablar de Tekashi, que pues ayer, junto con Amelia Alcántara, pues se dijeron de todo en un like que realizó Luini Corporan. Dice Amelia Alcántara que aparte de ser un delincuente, es un obsesionador, no sé esa palabra nueva de Amelia, pero bueno, y una rata. Eso fue parte de lo que dijo, que vamos a escuchar ahora, de parte de Amelia Alcántara, a Tekashi. La provoque. Y el tema de eso, aquí está, que le da la levante de su hija. Tú eres el tipo de agente, un hombre maniático, porque todo hombre puede tener una situación con su pareja, es normal, pero lo tuyo es ser obsesivo maniático. Tú eres el tipo de hombre que la mujer tiene que salir corriendo, porque aparte de que un delincuente, eres obsesionado, te obsesiona con las mujeres, y cuando tú ves que una mujer se te va a salir a ti de tus manos, tú vienes a amenazarla con publicar hasta videos íntimos que tú tienes de ella. Tú eres una rata de hombres, tú eres un gusano de hombres. Y el marido tuyo, cuando te da tu golpe, no, no, pero dime, ¿por qué tú te quedas con él? No, pero contesta, yo estoy contestando. No, pero contesta, yo sé que te duele. Mi amor, no hay un video mío ya golpeada. Pero yo sé que tú duele, pero tú no aguantas golpes, nunca vieron. Tú no aguantas golpes, nunca vieron. No es el tema, no es el tema, ok. Tekashi, automáticamente. Y Luini, adivina cuánto dinero le dieron ahí en elinc de los miembros. ¿Cuánto le han dado? Cero. Rodrigo Firn, Andújar, y eso. Todo lo que yo he empezado. Ok, Amelia dijo que es un obsesionado, ok. Así que, bueno. Bueno, ahí vimos ayer esa situación que, de nuevo, como parte de la película, la que ya nos tienen harteados y hartos, tanto Tekashi como Yailina Más Viral, pues esto ocurrió ayer en el programa de Luini, en el programa de La Tarde. Amelia le dijo sus cosas y Tekashi le devolvió para atrás con algo que prácticamente la deja desarmada en cuanto a las críticas que Amelia le tiene que hacer a Tekashi. Bueno, como ya les dije, parte de la novela que ya, pues, nos tiene harteados de estos dos personajes y que en algún momento he terminado y yo no sé qué más va a pasar para que aquí, pues, dejemos de que estas personas no sigan siendo parte de lo que es la farándula, porque ya nos tienen muy cansados y nos tienen muy agotados ya de tanto, de tanto sonido y de tanto escándalo y de tantas chechas. En menos de tres semanas ya nos tienen cansados ya de tantas vainas que nos tienen ya, de tanto bombardeo que nos han tenido en las últimas semanas. Mira, yo realmente me lo cojo el chiste porque es que realmente yo no sé qué es lo que están buscando en todos esos programas en general. Ahora fue que Luini te cae, yo estoy cansada de todo. Y te estás cansada. Cuando ya dije que hablamos aquí, hay que video de Yailin con la peluca, que hay que mira. Entonces, ahora más video matándose, ya Yailin con ese color de pelo, diciéndole de todo a Tekashi y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Ya yo eso no lo aguanto más. ¿Qué pasa? Que parte de Amelia, yo pienso que Amelia es una persona, que tanto Amelia como otras mujeres que han pasado por abuso, que han aguantado todas sus cosas por estar con su hombre, son las que menos deben de hablar. Ay, claro. O sea, eso es lo que yo digo. Por ejemplo, yo nunca, gracias a Dios, he pasado ningún tipo de violencia con ninguna persona, porque yo no aguanto mierda a nadie. Yo no la aguanto a ningún hombre, ni al papá mío, le aguanto yo cosas. Tú sabes, en cuanto a respeto, sí, pero cuando me viene con algo, ya tú ves, que a veces se emocionan tan poco eso, porque todo se debe a un respeto. Desde que, por ejemplo, yo fui mayor de edad, yo cumplí mayoría de edad, cualquier cosita, que yo empecé a valerme por mí misma, a trabajar por lo mío, que a ella no le pido ni un peso, no me piden ello aprentado. Yo he exigido un tipo de respeto, no es que yo haga lo que yo quiera, pero un respeto. Entonces, ¿qué pasa? Personas así, tipo Amelia, que ustedes vieron el caso, con el gallero y todos los golpes que aguantó, y la otra mujer, ¿cómo se llama? Tamara, entre otras personas que han aguantado su golpe, son mujeres que menos tienen que estar en los medios, llamando hombres ratas, que son hombres que se obsesionan con las mujeres, que son hombres que qué sé yo qué, y que hacen que las mujeres qué sé yo cuánto, cuando ya han aguantado eso, y quién sabe si más. Eso es lo que yo digo en parte a Amelia, ¿verdad? También la forma de discutir y hablar los argumentos, porque no hay por qué bocear, yo no entiendo por qué tienen que bocear. O sea, si Amelia tiene todo su derecho, porque también trabaja en un medio, en una plataforma, y le está ahí de preguntarle, de cuestionarle, pero no bocear de esa manera. Siento que, y veo que tanto Yailin como Tecachi se están hundiendo. Tecachi, como yo dije ayer, desde Estados Unidos, venía acá en la farándula de aquí, a un nivel de pelea con Amelia, ya tú sabes, en vez de estar en Jimmy Fallon para allá, con Amelia peleando por ese caso, es lo primero. Segundo, Yailin, que tenía la oportunidad de su vida en la mano, que era que quisiera tenerla, entonces no la ha sabido aprovechar. Lo que hizo fue que sacó una línea de jabón íntimo, y ya el interaño no sé qué fue lo que le hizo. Y, o sea, como que, ¿me entiendes? Salió de nuevo en el interaño. Un descontrol, como que no sabe lo que quiere, no sabe lo que va a hacer. O sea, absolutamente, da un descontrol de vida, deja toda la buena, y Dios tiene muchas cosas que hacer. Hay mucha gente en el mundo, y Dios no puede estar en todos los pasos. Pero esto se ha convertido en una burla. Los medios de comunicación se han convertido en una burla. Yo misma, a mí no me gusta hablar de estos temas, porque es dándole más leña al fuego y como que incentivando más a hablar de estos temas. Porque estos temas son porquerías. Porque no es posible que nosotros nos sentamos un par de años atrás, viendo a personas en trayectoria, hablando de temas fructíferos, temas importantes, productividad, que estemos hablando de dos parejas, de dos personas, que no saben lo que quieren con su vida. O sea, son dos locos, uno tóxico, el otro celosa, porque tienen dinero y porque están en la palestra pública, porque lamentablemente el público dominicano se ha convertido en chismoso, en la palabra general. O sea, esa es la farándula de ahora. Tú quieres pegarte, pon un huevo, que te pega. Entonces, es lamentable, es muy lamentable, que estamos ya en el 2024, y estamos cada vez más peor. Y lo que vamos subiendo, peor todavía. No, mira, y también recalcar que todo ese sonido fue por un champú. También. Al final fue para darle promoción al champú. O sea, ellos hicieron, ellos, porque ya ellos saben que aquí en RD, por eso Tecachi está haciendo farándula en RD, porque ya él ve que haciendo eso ayuda a Yailin con el sonido y acapara la atención de mucho público. Aquí se creen todo. Haciéndolo, porque aquí se creen todo. Ayer Tecachi subió, Yailin discutiendo con una amiga de ella, no recuerdo el nombre. Estaba discutiendo con una amiga, porque supuestamente Yailin estaba reclamando que se acostó con Tecachi, celosa que si yo qué. Y subió unos videos que están virales, me di que vete de mi casa, que si yo qué. ¡Cuernero! No sé si entiendo yo, cuernero. No sé si entiendo yo, cuernero. No sé si entiendo en la que yo lo estaba viendo ayer con Villalobina, lo no estaba conmigo, no lo estábamos viendo ahí en vivo con Luini, que niña así cogió un millón. Susan Luini, no sé qué tú vas a hacer con tu vida y tu cabina, porque ni así. Te viviste la película con Tecachi, ayer y que no, que si yo qué. Y ni así, no sé cuántos views tiene. Entonces, estos chismes, para el final vení, Yailin promocionando un Instagram de un trapo de champú y poniendo la amiga que supuestamente estaba ya discutiendo, subiéndola a ella y su amiga diciendo que compren el champú. O sea, qué forma de ello hace marketing para vender un trapo de champú. O sea, poniendo de relajo a la gente con las farándulas. Ya yo no le creo nada, porque ya vemos que Tecachi se pone a eso, hacen ese tipo de controversia, ya vemos que todo es montado, para llamar la atención. El primer bochinche el otro día era para un disco, ahora para un champú. Ahorita saben que quieren sacar un gel y hay que hacer otro bochinche. Un gel de sábila, ahí viene un bochinche. Dicen, no, que me fui, estoy en el RD, que fulano me botó, para la noche vení con así, no. No, no, realmente yo no me voy a seguir haciendo eco de ese tipo de noticias, porque ya veo que ellos lo que quieren es comercializar sus marcas. Un ovap que él tiene, ya un champú, ella ahora quiere emprender, pero quiere emprender en base a su imagen, en base al sonido. Como que a la gente le va a comprar el champú después de, porque se va a hacer algo como ridículo. O sea, ok, vemos el toyo que hicieron a la tarde, la albana, y en la noche como que a la gente ahora va a entrar, va para ver el chile, va a ver el champú. Ah, no, pero un champú que está vendido. Pues vamos a comprárselo, como que, así que yo lo veo, yo creo. Yo quiero saber quién es el genio, los genios del marketing, que se inventa que esa vaina, y que le dice que esa gente que va a funcionar. Que eso va a funcionar. Coño, que el que se mete y sigue las redes de chismoso, le va a comprar el champú. Va a estar con el champú. ¿Eh? Va a estar con el champú. Oye, la gente es lo que menos está en las redes, la gente es lo que menos va a las redes a comprar, la gente viene, ah, mira, me interesa, lo guarda, y después en el futuro, el que va a comprar, no necesita ver el chisme, ni necesita ver el champú, lo va a comprar, tú lo en el 9 o 20 o no pase nada, vaya a comprar el champú como quiera. O sea, no hay necesidad de usted hacer un chisme. Bueno. Para usted vender un champú. Exactamente. Yo entiendo yo, y qué bueno que Internet le tumbó la página de una vez, qué bueno. Mira. Que no logró su objetivo, porque era para llamar a los seguidores. Mira, como tú dices, no hay que hacernos el codeto, pero sí no vamos a hacer, porque por desgracia, estas son de las cosas que son virales, pero es para darle fundo y criticarlo y orientar a nuestra gente, para que la gente sepa que ya está bueno esta gente, que hay que ignorarlo ya, y mientras más rápido se ignora, más rápido dejan de ser virales y más rápido dejamos de hablar de esta gente.